Hola, les saluda Ivette Munguía. En este momento vamos a conversar con el comentarista político Jaime Arellano, quien en la mañana de este sábado está siendo asediado por la Policía Nacional en su vivienda. Buenos días, don Jaime. Cuéntenos un poco qué fue lo que está pasando o qué es lo que está pasando en su casa en este momento. Bueno, el asedio comenzó hace dos días, ¿verdad? Comenzó el día jueves, viernes y hoy sábado. Se pusieron dos patrullas a los dos lados de la casa con retenedores y cono. El día de hoy fue sí ya peor porque no me permitieron salir de mi casa. Cuando estaba en la mañana, a las seis y cuarenta de la mañana, que iba a hacer un ejercicio para tratar de mejorar mi salud, que no está muy bien, porque vamos, desgraciadamente, la policía se puso, bloqueó la salida del garaje y sencillamente me dijeron de que no podía salir, que no me dejaba salir de la casa. Le pregunté cuál era la razón, me dijeron que no tenía ninguna razón, que eran instrucciones que ellos tenían y punto. Mi esposa después salió a reclamarle y le dijeron de que cualquiera de la casa podía salir menos dos. Yo me tenía que quedar aquí. Hace cinco minutos o diez minutos, mi esposa trató de salir y tampoco a ella la dejaron salir. Entonces, prácticamente, me tienen secuestrado a mí y a toda mi familia y no dejan salir a nadie de la casa. Ahora, ¿usted por qué cree que está pasando esta situación en su vivienda? Bueno, me imagino que es porque tanto Don Lolo Blandino y yo, hace, desde el día jueves, decidimos, desde el miércoles, decidimos, después de recibir una llamada de presos políticos, de que, llorando, de que se sentían abandonados y tristes, porque se sentían que no se estaban haciendo la misma lucha por ellos que se hacía, que se hizo por otros presos políticos y que le ayudáramos. Ahí fue donde decidimos Lolo y yo, como cara de esta marcha, el 25, por la liberación de los presos políticos y por la unidad, que se diera la unidad, una fecha tan simbólica, como es el 25 de febrero, que fue cuando se oficializó la primera derrota política, ¿verdad?, de la dictadura y el principio del fin de la primera dictadura de Ortega. Entonces, que decidimos esa fecha, muchas organizaciones, ya se han sumado y entonces me imagino que lo que están tratando es de intimidarnos y de evitar que la marcha se dé, pero lo que no entienden es que esta marcha no es ni de Jaime Ariano, ni de Lolo Blandino, y que aunque no estemos nosotros, que nos impidan llegar, o nos arresten, o pase lo que pase, o nos tengas encuestrados, como tienen abajo ahorita, la marcha va a continuar, la marcha va a ir, y eso es lo gracioso de esta revolución cívica, pacífica que estamos teniendo, que no depende de una persona, no depende de una organización, si uno no puede, hay miles de personas y miles de cosas que pueden seguir, así que la marcha va, este 25, por la liberación de los pesos políticos, para que se dé la unidad, independientemente de que estén Jaime Ariano y los holandinos gays o no estén. Don Jaime, usted salió al exilio hace un par de años por temor a ser encarcelado, ¿cómo se siente ahora que está en una situación bastante complicada y prácticamente en un sistema de casa por cárcel? Bueno, la vez pasada me fui precisamente por problemas de salud, y al mío de ti sabía que venía una orden de captura, porque me iban a acusado por terrorismo y fomentar el terrorismo y golpe de Estado, y unas no sé cuántas más locuras que inventaron. Después, cuando salí de aquí, pues seguí la lucha desde el exilio, con el programa de televisión a las redes, y ahora que regresé, pues voy a continuar en la lucha, y si ahora tengo que ir a la cárcel, pues desgraciadamente voy a ir a la cárcel, lo único que espero es que me permitan mi medicina y mi aparato que necesito para poder respirar, porque si no, pues lo que están haciendo es una condena, condenándome a muerte. Desde que se hizo la convocatoria a marcha, ha estado siendo víctima de esta persecución, este asedio, ¿cómo le ha afectado su salud y también el entorno familiar? Bueno, mi familia y el entorno familiar, pues también afectado. Conmigo vive mi suegra, una señora de 89 años, que está bien asustada, bien nerviosa, pero que se mantiene, que sabe, que se mantiene firme, mi esposa también, pero lo que nosotros podemos estar sufriendo ahorita es babosada, pero dame la palabra, comparado a lo que están sufriendo los presos políticos. Así que si por ayudar a los presos políticos tengo que estar secuestrado aquí en mi casa, o lo peor, pues tengo que ir a acompañarlos a ellos, pues yo creo que eso es el precio que tenemos que pagar todos los nicaragüenses. Lo que no podemos es, y tienen que entender todos los nicaragüenses que no podemos seguir de brazos cruzados, esos muchachos, esas personas, esos héroes que están presos políticos, secuestrados, están ahí no porque hicieron algo indebido, están ahí porque estaban luchando por todos nosotros, estaban luchando por Nicaragua, por los cambios, por la democracia, por la institucionalidad, por el Estado de Derecho, y si ellos cayeron presos fue por luchar por todos nosotros, entonces lo menos que podemos hacer nosotros es luchar para que ellos estén libres. Y entonces, y así como muchos pagaron precios, inclusive con su vida, desgraciadamente, y otros fueron con la cárcel, pues si ese es el precio que hay que pagar, tenemos que pagar el precio, pues o sea, no estamos buscando ni mártires, nadie quiere ser mártires, nadie quiere ser, ni caer presos, pero tampoco podemos seguir quedándonos de brazos cruzados mientras todas las barbaridades continúan en este país, mientras se siga destruyendo económicamente, mientras la gente sigue perdiendo trabajo, mientras los abusos y la corrupción continúan, pero sobre todo, mientras están esos 62, 71 presos políticos que todavía continúan, el mensaje es que no podemos seguir de brazos cruzados, no se puede seguir de brazos cruzados. Ya para finalizar, don Jaime, vemos que a pesar de esta situación de casa por cárcel, prácticamente en contra suya, usted mantiene la convocatoria para marcha el próximo 25 de febrero. ¿Cuenta usted con el respaldo suficiente para mantener esta convocatoria y cuál es el llamado que hace la ciudadanía? Mira, yo creo que sí, y antes del día de ayer que tuvimos una reunión con los movimientos que están respaldando esta marcha, hablamos precisamente de esto, del escenario, que podíamos caer presos, que podíamos evitar que nosotros llegáramos, tanto Lolo como yo, y el compromiso de todo es que independientemente de quien uno de nosotros no pueda llegar o que los dos no podemos llegar, o que alguien no pueda llegar, la marcha va. Nosotros mismos hablamos con los miembros de la Alianza Cívica y los miembros de la Unidad Sur y Blanco. O sea, la marcha continúa, la marcha va a ir. Es más, hace poco acababa de hablar con varios miembros de las dos organizaciones y le decía que nosotros no podamos ir, que esta podía ser una ocasión para que la coalición, como coalición, que se empiece a anunciar el 25, sea como un acto en conjunto de todos ellos, respaldar esta marcha que, vuelvo y repito, no es una marcha ni por mí, ni por Lolo, es una marcha por los presos políticos que necesitan que se les levante el ánimo y que sepan que no están solos, que no están abandonados y que el pueblo de Nicaragua está pendiente y va a seguir haciendo lo que pueda para que ellos salgan libres. ¡Gracias!